¡Adiós y yo chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume. Yo sé, me extrañaron, yo también los extrañé demasiado, pero oigan, me la pasé genial en Costa Rica. Hubieron algunos detallitos por ahí que surgieron, pero eso ya se los estaré contando en un próximo video para el canal. Para los que no sepan, la semana pasada estuve en Costa Rica y es que fui a un evento de la universidad, así que por eso no tuve tanto tiempo de poder conocer algunos lugares de ese majestuoso y hermoso país. Pero sí pude conocer a la gente de Costa Rica, pude probar su gallo pinto, pero ya, eso se los estaré contando después también. Toda la travesía que tuve que pasar para poder llegar a Costa Rica y para poder regresar a México, girl, porque fue bitch, la travesía, peor que la del Titanic. A lo que venimos el día de hoy, antes de irme a Costa Rica, les hice un video anunciándoles que Yuna The Girl Generation estaría lanzando por primera vez, directo desde SMTG, su primer mini álbum, su primer lanzamiento como solista. Y es que a pesar de que Yuna es una de las artistas más populares de SMTG y además era de las integrantes más famosas y más queridas de Girl Generation, se tardó mucho SMTG en poder hacerla debutar como solista. Y no necesariamente porque la agencia no haya querido o porque los fans no hayan querido, sino que mucho de la postergación del lanzamiento como solista de Yuna fue debido a ella. Y es que en varias ocasiones, si tú eres Owon o si tú conoces a Girl Generation, desde mucho tiempo atrás sabrás que Yuna era de las integrantes más inseguras a la hora de cantar debido a que no tenía un rango vocal demasiado alto comparándola con una Taeyong que está dentro del mismo grupo o con una Tiffany o como una Seohyun o en su momento como con una Jessica. Dentro de Girl Generation Yuna tenía el papel de ser la visual, de ser la cara bonita, de ser la más comercial y la más buscada, pero siempre su talento como cantante se puso en duda. Era muy buena bailarina, era muy buena lip-synquiadora porque hacía unos lip-synx esplendorosos. Entonces la mujer es una buena actriz, ha tenido mucha fama, es muy popular dentro del mundo de los dramas, tiene una gran cantidad de seguidores, es muy buscada para hacer programas de variedades. Recientemente estuvo en Hiyori's Homestay y es que Yuna es un personaje dentro del mundo del entretenimiento coreano y para los coreanos es un punto referente dentro de la historia de L.C.B. dentro de la historia de K-Pop y por supuesto dentro de la historia de Girl Generation. Hace algunos años atrás Yuna hizo un pequeño mini debut dentro de la música como solista, pero no necesariamente para Corea del Sur. Ella lanzó un mini álbum digital para China donde reversionó varias canciones populares de China y tuvo muy muy buena aceptación por parte del público chino que rápidamente colocó este lanzamiento de Yuna dentro de los primeros lugares de descarga de ese país y además siendo que pues Yuna no tenía la fama de ser la gran cantante en aquel momento. A raíz de que lanza estas canciones en China y de que SM2JM ve que sí pues pega durísimo a la niña y que vende bastante además, le empezó a prestar un poco más de atención en cuanto al lado musical, al lado vocal, al lado de cantante y empezó a darle como pequeñas apariciones como por ejemplo en SM Station donde tuvo dos apariciones. También en varios de los Zoom Tracks que ha estado participando como por ejemplo para el drama de K2 donde canta Amazing Grace También hizo una colaboración con el esposo de Lee Hiyori para su anterior programa que es Hiyori's Home Stay. Y ahora Yuna regresa con Summer Night que es un álbum especial para verano que se llama A One To Remember. Es el lanzamiento oficial como solista de Yuna. Ya hablé mucho, pero como se darán cuenta yo soy súper fan de Yuna. Entonces miren, más que este video para ustedes es para mí, para poder saciar mi parte como fan de Yuna porque es mi vayas de Girls Revolution, girl. Muchos de ustedes estando en Costa Rica me dijeron como de que tienes que reaccionar a la nueva canción de Yuna, al nuevo video. Entonces pues nada, vamos a ver el video porque sí me estoy quedando loca yo. Ok, listo, listos. Aquí vamos. Yuna. Vamos a ponerla en pantalla grande. Hay muchos. Ok. Son manai. Ay, es que su voz es muy linda. Ella es muy melodiosa. No tiene la mejor voz, eso sí, hay que reconocerlo. Pero tiene una voz muy armónica y muy melodiosa, muy de ella. Lo que me estaba diciendo mi hermana hace rato es que, o sea, dentro de las solistas, dentro de los lanzamientos de este mes, es la única solista que logró ponerse a competir con grandes grupos. Y o sea, de que fue súper descargado su álbum. Ay, se ve bien bonita. Es una baladita tranquila, como para tomar el té, para salir a caminar en este verano. No es nada así, uuuh, que nos vaya a volar la peluca. ¿Saben qué es lo único que me estresa de todos los videos de Yuna? Que explotan mucho la parte visual, la parte de que ella es bonita. O sea, sí, ese muchachemin, ya sabemos que es bonita, pero ponme a hacer algo diferente. Ponme un video que me haga volar la peluca a pesar de que sea una balada, ¿sabes? O sea, yo sé que ella es bonita. No me lo tienes que recordar, girl. Unas maracas ahí atrás, qué onda. Sí, es que me explotan mucho eso de que es bonita. O sea, como que todas las escenas donde, oh, súper cute, súper bonito, oh, mucho aquío. Ay, esta de la lluvia me encantó eso, sí. Ese vestido amarillo. Es que ella es muy linda. Y todo lo que le pongas le va a quedar súper bien. Hasta fodonga se ve bien la mujer. Y eso es lo que, pues como que digo, ¿sabes? Pónmela a bailar, algo sexy. Porque ella es muy sexy, la mujer. O sea, si le pones una coreografía y lo ha demostrado, que ella es perra para las coreografías. La canción está tranquila. No puedo decir que no me gusta porque sí me gusta. Pero no es mi canción de verano favorita. O sea, la voy a escuchar otras tres o cuatro veces. Y no más. Digo, a pesar de que sea mi vayas, tampoco voy a decir, uy, el canción no, no, no. Ay, tiene una muy bonita voz, eso sí, ¿eh? Me gustaría verla, ver, ver, hacerla, ¿cómo se dice? Me gustaría verla hacer algo diferente. O sea, como que ella misma rompa su, su barrera, ¿saben? Sus miedos. Que miren, verla cantar en solitario y hacer un video ya es ganancia. Porque esta mujer era re tímida para cantar. O sea, de que ella, nadie le quitaba su reboso de que ella no cantaba. Y mucho de esto se debió a las críticas del público coreano. Ahorita les explico por qué. Sí, eso. Ay, me estresa eso demasiado. Porque yo sé que, o sea, ella es buena actriz. Y me estresa que no me la pongan a hacer algo como más elaborado. Se van siempre con ella por lo fácil. Ay, eres bonita. Te hacemos muchas tomas en la cama, con las palmeras en la playa. Te hacemos demasiadas tomas. Y ya, está tu videote. Meten, y no, métanle concepto, métanle algo más. O sea, porque los fans no somos pendejas, ¿sabes? Ay, ¿quién en 2019 usan a Blackberry? La canción no está muy mona. Es muy de ella. Es una canción muy bonita. No les voy a decir que no. No es mi canción del verano. Hay otras canciones de verano que me logran llenar más. Supongo que va a haber más lanzamientos. Creo que por ahí tengo pendientes otros lanzamientos que no he reaccionado. Los voy a buscar. Y ya voy a ver si se los reacciono y los subo a Instagram. Yuna tuvo un conflicto emocional como de depresión. Cuando inició Girls' Generation, Yuna era la encargada de estar en el centro de todas las formaciones del grupo. Es decir, en las coreografías, Yuna siempre terminaba en el centro. Porque ella es la visual. A ella se le dio el papel de ser la cara bonita y de ser la que representaba el grupo. Entonces, muchas personas en Corea, cuando Girls' Generation empezó a cobrar fama y empezó a ascender, identificaban al grupo con el rostro. Además de que sí era la más bonita de todo el grupo en ese momento. Ya después, todas las demás, como Pokémones, empezaron a evolucionar y se empezaron a ver bien bonitas. Pero en un principio, Yuna era la más bonita. O sea, como que resaltaba de todas. Desde siempre ha sido como esta cara de niña, súper bonita, súper cute. Y además, siempre ha tenido una personalidad que logra atraer a la gente. Que al público coreano no le gustaba que Yuna quedara siempre al centro. Porque ella no cantaba. O sea, las líneas que tenía dentro del grupo. Y dentro de las canciones de Girls' Generation eran muy poquitas. E incluso hay canciones de Girls' Generation donde Yuna nada más hace los coros. Donde nada más hace como un... O cosas así. Por eso cuando en 2015 que salió Catch Me If You Can. Y le dieron muchas líneas a Yuna. Para todos fue como... O sea, de que se va a acabar el mundo porque Yuna está cantando mucho. Catch Me If You Can. I think I'm gonna go. I think I'm gonna go. Entonces, a raíz de todas las críticas. De que no cantaba. De que nada más era la bonita. De que nada más estaba de relleno. De que la quitaran en medio. Hicieron que Yuna se escondiera. Se alimentara su inseguridad. Y ella empezó a creérsela de que no cantaba. Entonces empezó a tener temor de cantar ella sola. Y esas cosas, ¿no? Al final de cuentas lo ha ido superando poco a poco. Porque la hemos visto en más canciones. Si comparo esta canción de Yuna con otras canciones que ha lanzado. La verdad es que me quedo con otras canciones que ha lanzado. Por ejemplo... Por ejemplo, a mí una canción que me encanta. Y que amo sobremanera de ella. Es When The Wind Blows. Que es una canción que salió hace un año. Que también fue para Station. Y empieza chingona, cabrona, empoderada. Esa canción me hubiera gustado más. Para ella, ¿saben por qué? Como que siento que Sam le quiso dar como... Ay, te vamos a hacer un poquito de verano. Pero tampoco que seas tan movida. Sino que más como una balada de verano. Pero como que ahí hubo algo que no terminó de cuadrar. Me hubiera gustado en ese caso que hubiera seguido con este... Esta línea de canciones que traía muy... Muy sensibles, muy desgarradoras. Porque When The Wind Blows es super desgarradora. Amazing Grace, wey. Amazing Grace. O sea, yo sé que es una canción religiosa. Pero yo la cargo en el Spotify, ¿eh? Y ahí está en mi lista de canciones de K-Pop. Está esa canción. Y esta canción, sí. La verdad es que sí me quedó a deber. O sea, yo no quería decir eso. Pero ya saben que yo soy objetivo. Aún así sea mi artista favorita. Me estresa un poquito esto de que ese muchacheme siempre se va por lo fácil con ella. Es decir, estás muy bonita. Vamos a hacerte un video donde resaltemos eso. Que estás bonita. Nada más tú actúa. Ajá, 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 jijiji. Pose, ay sí. Pum, pum. Paz, paz. Ajá. Y ya. Órale. Ahí está tu video. Tu canción. Y ya. Nada más. Y es como... No, ese muchacheme. Ya sabemos que la niña es bonita. Ya sabemos. Lo hemos visto durante 12 años casi. Entonces, prodúcele. Échale idea. Échale coco. Dame concepto. Dame una canción. Algo. Porque si me vas a dar esto. Diciéndome que la niña va a debutar. Y me das esto. Digo, entonces no tiene caso. Nada más sacarle una canción cada año para Station. Y todos felices y contentos. Y ponla a actuar. Y ponla en los programas de reality show. Y en los programas de variedades. Que es lo que a todo el mundo le encanta. Porque la niña tiene mucha personalidad. Pero si me vas a dar una canción. Bitch. Dámela bien. Que yo diga. Bitch. No mames. Esto quería de Yuna. Está muy bonita. No digo que no. Pero no va a ser una canción que yo escuche otras veces más. O sea. La podría escuchar como otras dos o cuatro veces. Pero dentro de un año no me voy a acordar de que Yuna sacó Summer Night. No sé ustedes qué opinan. Acá abajo en los comentarios. Díganme. Qué opinan acerca de esta canción. Les digo. Ella es mi bias. Es mi favorita. Sobre muchas artistas de Corea del Sur. Creo que ella y Park Shin-ae. De mis favoritas. Se van dando el tiro. Pero tampoco voy a decir. Ay sí. Está hermosísima la canción. Me encantó. No. Y sé que no es culpa de Yuna. Sino más bien es culpa de ese muchachemen que la quiere encasillar como en este concepto. De lo mismo se quejó Sohyon hace tiempo. Cuando debutó con Don Se. Creo que se llamó su canción. Y ella dijo que quería experimentar algo nuevo porque ese muchachemen buscaba encasillarla en esta imagen de niña buena. De niña super cute. De niña super tierna. Y ella sentía que eso no es lo que le iba a funcionar. Y también que ella no quería hacer más ese papel. Sino que quería demostrar que tenía muchos lados y mucha versatilidad. Ahí está la canción y la reacción que tanto me pedían de Yuna. Espero no se enojen. No se lo tomen personal. Bitch. Es solo la opinión de una fan más en el internet. O sea si no les gusta quítenla y váyanse. No dejen su mala vibra. Porque miren yo ahorita vengo con energías renovadas de los volcanes. Y de los cielos de Costa Rica. Entonces a mí. Bitch. Y pues nada chicos. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse a este canal. Seguirme en todas mis redes sociales. Si les gustó denle like. Si no les gustó también compartanlo. Miren yo no sé qué hagan con este video. Pero bitch. Yo quiero reproducciones. Yo quiero ser famosa en YouTube. Esperen el próximo video porque también esta lengua tiene mucho veneno que soltar. Y ahorita vamos a hablar de todo eso en el siguiente video que voy a grabar de una vez. Así que pues nada. Recuerden que yo soy Shiro de Shiro no Yube. Esto fue Chisme Coreano. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.